Son las decima octava jornada del Instituto de Estudios Califales, que está en el seno de la Real Academia de Córdoba, y es un programa inmensamente condensado y apretado, en donde se van a impartir un total de 21 conferencias en torno al tema de los arcáceres, que ya se ha escrito mucho, que la Academia en sí, con su buque insignia, tiene recogido bastante, pero que lo que vamos a hacer es un estado de avance, un estado de la cuestión de cómo se encuentran, porque ha habido muchísimas excavaciones, y aún hay pendientes excavaciones arqueológicas que es necesario realizar para seguir documentando y avanzando en este tema en concreto, sobre Córdoba. Tres días interés, y en diferentes locales. Primero, hoy va a ser aquí, en la Biblioteca Viva de Alándolo, que, como bien se sabe, va a publicar esta jornada junto a la Real Academia de Córdoba, en la fundación que, en este caso, comanda María Jesús Viguera Molina, y, al mismo tiempo, pues nosotros lo que intentamos es también darle cancha, de alguna manera, porque todo esto no es ni más ni menos que está en la línea en que el programa yo decía al comienzo del mandato, que es sumar por Córdoba, y en este caso lo que estamos haciendo es sumar por la ciudad para ir avanzando, lógicamente, en su rico patrimonio, y la puesta al día, lógicamente, de todos los conocimientos, porque ha habido ya un periodo realmente amplio para que efectivamente hagamos, y nos detengamos en este proceso, y hagamos un resumen, y un avance, y una valoración del mundo, desde todas las perspectivas, ¿no? Y son jornadas que, una de ellas, las vamos a dar en esta primera ocasión, inmediatamente después de la conferencia inaugurada, que la dará el don José Luis López López de Riego, que es el director del Instituto de Estudios Califales, pues va a estar comandada y moderada por don Juan Francisco Rodríguez Neyla, que va a ser uno de los intervinientes y, al mismo tiempo, el moderador. Va a estar desde el arqueólogo municipal, el jefe de la arqueología municipal, como es Juan Francisco Murillo, en la historia antigua, y luego tenemos, fue el recién salido director de Medina Salada, Roberto Montejo, en donde junto a esto va Enrique León, y arqueólogos jóvenes, Silvia Carmona Berenguer, donde realmente los que han protagonizado las excavaciones en estos últimos años, en torno a distintas partes de la ciudad, pero siempre en combinación, lógicamente, con lo que es ese amplio mundo de los arcáceres, que tenemos la suerte de tener in situ y que, lógicamente, hay que poner en conocimiento de los ciudadanos. Abierto a todo el público y, fundamentalmente, a los estudiantes, porque, en este caso, ya se han cargado un poco, son universitarios, de que los estudiantes tengan los créditos necesarios, reconocidos por la universidad, y formen parte de su currículum, y, lógicamente, les sirva como una parte más de lo que tienen que realizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!